Es extraño, parecía que el parque me estuviera llamando. Y cuando me di cuenta, había una enorme cantidad de animales, todos con algo que aparentemente iban a dejar en mi mesa. Los animales se comportan raro, cualquiera lo sabe. Luego un anciano, el anciano más anciano que haya visto en mi vida, me dijo que no soy William y que pronto sabría la verdad. ¡Vaya sorpresa, joven Kamee! ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Qué hay de malo? Pues no es que sea malo, no es bueno, pero no es malo. Es esta acumulación de fotos descoloridas, esta realidad. Es como si todo este mundo fuera esta casa, tan ruinosa, tan abandonada, tan necesitada de presencia. Todo es tan rápido, tan salvaje. ¡Vale! ¡Vale! Cariño, estoy en casa. ¿Y qué onda? Danle mi teléfono. Danle lo que traigas encima. No te va a pasar nada. Tu nombre es Carlos, 17 años. Tu papá se fue, lejos, cuando eres un niño. Tu mamá trabaja en una fábrica y apenas logra darte para comer. El odio que te posee de vez en cuando es producto solamente de una vida de abusos y privaciones. Tus comidas varían entre una y ninguna al día. Creíste encontrar en esta vida una salida. Pero lo cierto es que el vacío interno no se ha de llenar. A menos que... Vaya cosa interesante. Si es eso lo que tu mente desea. En eso te puedo ayudar. Que inmensidad. Que paz. No más golpes. No más padecimientos. No más miedo. No más. No más. No más. No más. No más. то. радost創造ul percentagemán. Vale. Hasta la cama. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.